Bueno, vamos a un tema que ha resultado definitivamente delicado en tema de seguridad. Nos vamos a ir al municipio de Zapopan y está con nosotros su regidor, Javier Marconi Montero Villanueva. Bienvenido. Muchas gracias, Trini. Muchas gracias, Mayra. Bienvenido. Gracias por la oportunidad de poder platicar esta mañana. Pues sí, lo decía Mayra antes de ir a la pausa, ¿no? ¿Qué pasó? Y lo hemos platicado y discutido, ¿no? Con las patrullas y los protocolos que tienen para poder perseguir o darle seguimiento a un proceso delictivo en el ayuntamiento y que esto provocó la muerte de cuatro personas en días pasados. Sí, efectivamente, el pasado 27 de febrero tuvimos lamentablemente este accidente. Como ustedes saben, las patrullas de Zapopan persiguiendo un vehículo que tiene un reporte de robo. van en su persecución y hay un momento donde se impactan dos patrullas. Una de ellas sale disparada, por decir así, hacia una esquina donde se encontraban un grupo de jóvenes conviviendo, platicando y, bueno, atropella a un grupo de jóvenes, de los cuales cuatro vienen la vida y otros cinco quedan lesionados. En total tuvimos cuatro fallecidos, lamentablemente, con ocho lesionados, de los cuales tres eran elementos de la corporación y cinco eran jóvenes que estaban platicando en la colonia Miramar con el desenlace fatal de estos cuatro jóvenes que lamentablemente perdieron la vida. Y que yo recuerdo que esos días el presidente municipal de Zapopan dijo que se iba a hacer una investigación interna. ¿Hay resultados hasta el momento? Y no solamente del hecho, sino de los protocolos que en general se utilizan por parte de seguridad pública de Zapopan. Es muy importante informarles a ustedes y a la ciudadanía que fuimos nosotros en la calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública en sesión de ayuntamiento que tuvimos al día siguiente de este lamentable suceso quienes exigimos una investigación a fondo para saber si se habían cumplido a cabalidad estos protocolos y si se habían hecho la parte que les toca a los elementos en un proceso de persecución, que fue lo que nosotros vivimos. Hicimos cuatro peticiones, primero que hiciéramos frente a la indemnización de los fallecidos seleccionados, que se hiciera esta investigación y que pudiéramos nosotros ya meternos en un proceso de coordinación muy clara entre las diferentes autoridades en este tema. Quiero decirles que hasta el día de hoy no hemos recibido todavía la respuesta de esta investigación. Tuve contacto hoy en la mañana con el comisario de Seguridad Pública para comentarle este tema. Nosotros desde la semana pasada estábamos esperando el protocolo y él me comenta que hoy antes de las tres de la tarde va a entregarnos el resultado de esta investigación que se está haciendo al interior de la corporación. Es importante que se sepa también que la propia fiscalía está haciendo una investigación al respecto y que de oficio la Comisión Estatal de Derechos Humanos también está haciendo otra investigación. Es decir, tenemos tres espacios de investigación en este sentido y lo que nosotros estamos esperando es que en las próximas horas nos puedan entregar este protocolo. Lo único que tenemos de información es que, bueno, aunque se abrieron los códigos y las sirenas, una de las patrullas no respetó un alto y que, bueno, ellos tienen la autorización de pasarse los altos, pero tienen que bajar la velocidad, por decir así, con precaución y en el sentido de que pueden, obviamente, con precaución pasarse los altos. Pero aquí lo que tenemos de inicio de las primeras informaciones que tenemos es que hay una patrulla que no respetó el alto, pero que tampoco, al parecer, hizo el alto total o bajó la velocidad. Entonces, no quiero especular, vamos a esperar a que nos den los resultados de esta investigación y poderlos dar a conocer a todos ustedes. Después de esas investigaciones, el resultado que sea, ¿qué requiere la policía de Zapopan para ser una mejor policía? Yo creo que tiene varios aspectos. Primero, debe tener muy claro sus esquemas de capacitación, de preparación en estos actos y eventos en los que tienen que estar muy claros cuáles son los protocolos. También queremos saber si desde la propia base, desde la base donde está el radio, donde están ellos comentando los hechos con su base, si estuvieron o no atentos a lo que estaba sucediendo, sabiendo que había otras patrullas haciendo el mismo operativo. El que tengamos una coordinación perfecta entre los elementos y que podamos, por supuesto, garantizar en todo momento la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos. Están cumpliendo su trabajo. Volvemos a reiterar, es un accidente, fundamental accidente, pero creo que en estos momentos sí ponemos sobre la palestra esa necesidad de tener una capacitación al 100%. ¿Es de las mejores policías pagadas del país? Es de las mejores policías pagadas del país. Un policía de línea anda ganando alrededor de los casi 16 mil pesos, con prestaciones llega casi a los 18 mil pesos los de línea. Entonces, el ejercicio de que se hace para que puedan tener ellos estas prestaciones y estos sueldos, también nos exige que sean los policías mejores preparados del Estado y del país. Y que hay que darle otras garantías para que tenga un buen desempeño el policía, aparte del sueldo, el equipo, los vehículos con que salen, los horarios que son importantes que hemos dicho, a veces no tienen los horarios adecuados, de descanso, de trabajo. En ese aspecto, ¿están bien los policías de Zapopan? Sí, la verdad es que sí. Hay un nuevo, como ustedes saben, un nuevo equipamiento en términos de patrullas. Tenemos prácticamente 315 nuevas patrullas que se han adquirido en lo que va de la administración. Tenemos 60 nuevas motocicletas, 45 nuevas bicicletas, 19 cuatrimotos. Estamos con el manejo responsable, el tema del helicóptero, uniformes, armamento, chalecos. Creo que esa parte, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en ese sentido para que podamos tener el equipamiento necesario. En el tema de los horarios, pues ustedes saben, son 8 horas las que trabajan, descansa 24, vuelvan a entrar. Nosotros tenemos prácticamente 3 turnos de compañeros que están trabajando durante el día. Y bueno, creo que en esa parte de hoy hemos ido caminando. Aunque no sea suficiente, la verdad es que se recibió la administración con 115, hoy tenemos más de 430 patrullas. Y creo que esa parte la hemos ido cubriendo en la medida de las posibilidades presupuestarias. Creo que en esa parte creo que estamos bien. Ahora viene lo que nosotros le decimos a la gente. Nosotros pusimos todo nuestro esfuerzo para que pudiera tener el equipamiento que estaba solicitando, pero además tenemos 400 nuevos elementos ya en calle y en este momento se están recibiendo solicitudes para otros 200 elementos más en 2017. Eso creció, nuestra oferta operativa. Ahora lo que necesitamos, si ya dimos herramientas y ya dimos los elementos humanos, pues ya que vengan los resultados más concretos en temas de esta certeza de que estamos más seguros, que hoy por hoy los ciudadanos de Zapopan no la tienen. Y creo que es el gran reto a cumplir. Hay muchos temas en la seguridad. Y yo quisiera también preguntarle sobre las volantas, las revisiones, etc. ¿Usted está de acuerdo en que se realicen en Zapopan? Que, digo, no sé si usted opine que Zapopan es el punto de salida y entrada de muchos delincuentes. Tenemos en Zapopan actos criminales que acontecen todos los días. ¿Cree que es necesario para Zapopan? Mira, el tema es muy controversial. Yo estoy de acuerdo en que nosotros no podemos hacer nada que esté por arriba de la Constitución y de la ley. Creo que tenemos que aumentar el tema del patrullaje, el que tengamos una policía preventiva mucho más activa, una policía de proximidad, como se llama, donde podemos estar más cerca de la gente, y que no tuviéramos necesidad de las volantes. Las volantes, al final de cuentas, creo que no resuelven de fondo el tema. Pero tampoco tener más policías en la calle lo resuelve de fondo. Porque, al fin de cuentas, quien lleva un propósito llega a cumplir sus objetivos, tan así que los índices de delitos de bajo impacto han incrementado. Pero yo creo que sí nos ayuda mucho más en el patrullaje. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros en Zapopan tenemos dos tipos de delitos, por decir así. Los delitos de bajo impacto que se nos están disparando en algunas zonas del municipio, como es el robo a vehículos, robo a casa habitación, robo a personas. Eso sí creo que podemos nosotros abatir en el tema de tener mucho más elementos en la calle, que la gente se dé cuenta que de repente haya alguien desconocido, sospechoso, fuera de sus domicilios y que puedan llamar a la policía y que podamos tener una respuesta muy inmediata. Hay otro tipo de delitos que ya vemos, por ejemplo, homicidios ya con otro tinte, donde obviamente es mucho más difícil el poderlos inhibir en función de que ya llevan un propósito muy claro. Yo creo mucho en la policía de proximidad, creo mucho en la posibilidad de que la gente pueda tener una cercanía con sus patrulleros, que los conozcas, que tengan su número telefónico y que les puedan llamar para que puedan acudir rápido y que podamos inhibir en ese sentido la posibilidad de delitos. Insisto que son los delitos que más le pegan a la gente, que es la gente común como nosotros y que ahí creo que podemos hacer más. ¿Sí se están dando las reuniones en las colonias, los vecinos que conozcan a los policías, que platiquen de la incidencia en la colonia de los delitos que se están cometiendo, si van a la alza, si van disminuyendo, cambios en la estrategia que pudieran tener por parte de la corporación a raíz de lo que les dicen los vecinos? Nosotros quisiéramos que fueran más. Sí se están haciendo. Nosotros hemos estado realizando muchísimas reuniones entre vecinos y los comandantes de la Comisaría de Seguridad Pública para que pudiéramos actuar en dos temas. Uno, el tema de prevención del delito, que podamos nosotros acercar algunos elementos, herramientas y capacitación en ese sentido. Y dos, el sentido de proximidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que los vecinos tengan el número celular de su comandante, el sector del patrullero que está ahí. Y en algunos casos, muchos casos, los mismos vecinos compran o adquieren un celular que se le otorga a la patrulla y que ese celular no se baja de la patrulla independientemente de quién la traiga. Es decir, en los tres turnos está funcionando el celular y eso implica que haya una posibilidad de una comunicación mucho más rápida y más expedita. Que no tengan que pasar por todo el protocolo del 911, etcétera, etcétera, sino que le puedan llamar directamente a tu patrulla. Es importante tenerlo aquí en Revista Jalisco porque, pues obviamente, las nuevas formas, las nuevas herramientas que tenga Zapopan para brindarle seguridad a la población desde los protocolos en la misma policía hasta nosotros con un teléfono para contacto directo, pues depende obviamente de que ustedes como regidores aprueben, discutan, tengan las iniciativas para hacerlo y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Creo que estaremos pendientes de ver el resultado de fiscalía en torno al caso de la colonia Miramar, el caso, el resultado que tenga la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos y a las tres de la tarde que tenga el propio ayuntamiento de Zapopan. Así es. Y si me permiten rápidamente decirles, si ustedes gustan, les hago llegar números directos de cada una de las comandancias de los sectores. Tenemos cuatro sectores en el municipio para que la gente los pueda tener y puedan llamar directamente al sector diciéndoles las colonias más importantes que tiene cada uno de ellos para que ustedes los puedan poner a disposición de la gente. Perfecto. Gracias, regidor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. La pausa comuníquese 3030-5307. Gracias. Gracias. Gracias.